Muchos saludos hoy en este programa, claro que sí Queremos mandar a nosotros a los activos cruz Que también se están recortando con nosotros aquí en este lugar Queremos agradecer a la banda que nos acompaña, la gente de Puebla Los amigos de Toluca, los amigos de Hidalgo Que sean nosotros la gente en la escala Hoy nos mandamos un saludo para quien Que nos acompañe de este lado Y también mandamos otro para... Eso Vamos a mandar a los auditos de este lado para quien La gente de Tascala que está con nosotros, ¿quién más? Para aquí Nino ZM, la banda de Hidalgo, Puebla Ahí está, para los seres Vamos a seguir adelante, córdes Tenemos a los amigos de RM Radio 104.7 Que hoy nos acompaña Padre Caranito El Gallo Operador oficial de la Corte de México El Som, el Coyemás Y muchos más Vamos a seguir adelante con el saludo Y a Pau, dice Y a Pau, que según la presentación Y a Pau, la Corte de Milagro Que está con nosotros, la raza loca Para el Paso de Plus, que están presentes Los amigos de Compatidad Presidente Muchas gracias Para Sondidre Ferro Que está con nosotros hoy En esta promoción Vamos a seguir adelante con el mes Empezamos a abrir la rueda Empezamos a abrir la rueda Para la gente que nos acompaña Para saludar a los amigos de los activos De la GAT 73 Que está con nosotros La super nota Y es Para la pequeña sensación Que se presenten con nosotros Para los amigos de Producciones De Toluca Olmos La gente presente De Toluca Olmos Vamos a bailar A escuchar este tema Ahora con la señora Seria Cruz No Con los Joaquines de Perú Con la gente que le gusta La música con guitarras Y el estilo de la música Con sabor De Cuba El sabor es el para bailar Escúchenlo Lo dice Ahora con guitarras Ahora con tambores Al sabor y a la música En el sonido Por si nos lleva Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Jody Y el loco De Guatrán, Puebla Dicen Ábreme esta banda Bonito Dicen Adiós El centro de vicepresidente San Diego San Diego Felicita Vaya El centro de vicepresidente Y el centro de vicepresidente Y el centro de vicepresidente Que esta noche Esta noche follando La banda Crazy Boys Ya presentes Vaya Nada de banda Dos de los dos Paño Tris Chicas Tarde Pequeño ¡Suscríbete! ¡Ábreme, sabores, abutino! ¡Y con sabor! ¡Baila! ¡Venga, somos hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Pierre, nada, amor! ¡Amor, peor! ¡Pantanas! ¡Y siquiera! ¡Échale! ¡Potente! ¡Todo la cuerda de bala! ¡Activo plus! ¡Todo la gente que se alfala! ¡Venga, somos hoy! ¡Ahora! ¡Vaya! 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 Chica sin control Tequita, Patasvera Aquí nos vamos a hacer Ahí Venga para Guadalajara Seguid para la mano Que somos siempre los elegidos de J6 Se gusta Chica sin cruz 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 ¿Québrados, Nice? Cinco y seisianus cantandros de corazón Tutatuba ¡Ahí! ¡Ahí está más! ¡Todo la gente que nos acompaña de Micho Náydez! ¡Ese pozo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Que no! ¡Masadadio y Chino! ¡Ese cava y el campo pobres! ¡Salíganos! ¡Hanadio y Chino! ¡La gente de San Antonio! ¡Están de los chos amigos! ¡Apuyante pero a lo venimos! ¡El Dr. Sari! ¡Ahí estamos! ¡El Jardín Panchito! ¡Ahí! ¡Viva Sosa! ¡Gualacha y Sabor! ¡Grania y Soda de Podergarse en Construcción! ¡Ese cachorro está! ¡Chapita cuatro viernes! Sánchez, échale para abajo, y se hace bien, y se hace bien, y se hace bien, y se hace bien. Y se hace bien, 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 y se hace ¡Oye que vuelve un soledad eh! ¡Dale! ¡Sonido! ¡Esta noche! ¡Échate mucho! ¡Dale! ¡Esta no es copia! ¡Es un arte! ¡Vamos a la rosa loca! ¡Siempre apoyándote! ¡Veis y pues! ¡Se va! ¡Ayuda! ¡Háganlo con su voz! ¡Cuállene, Jordiana, Jéssica, Leanda! ¡Allex y Rosa! ¡Vacarse! ¡Siempre va a situación! ¡Ahí! ¡Es en tu lugar! ¡Cómo bailas, muchach�! ¡Cómo bailas! ¡Voy 53! ¡¿Cuántas estás? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Queremos agradecer a la gente que nos acompañe de RGP Radio que se juega hasta nosotros hoy en este programa. Muchas gracias. Bienvenidos en un saludo.